Le saluda el director académico de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Me dirijo a ustedes para hacerles una invitación. Vamos a celebrar el centenario del nacimiento de Walter Peñalosa Ramela, un importante filósofo, humanista, pedagogo, que aportó bastante al desarrollo y la reforma educativa en nuestro país y ha sido pilar fundamental para entender la educación desde otras miradas, mucho más humanistas, mucho más democráticas y donde nos ayuda siempre a reflexionar para qué educamos, por qué educamos y cómo esto se articula el desarrollo de la sociedad. Y en tal sentido, iniciamos actividades el lunes 23 de noviembre, reflexionando sobre la vida y obra de Walter Peñalosa. El día miércoles 25 vamos a desarrollar sobre la trascendencia de la obra de este gran pensador y humanista peruano. El día viernes 27 desarrollaremos su pensamiento en torno a la reforma de la educación y finalizaremos el lunes 30 con el legado de la obra de Walter Peñalosa para las nuevas generaciones. Contaremos con la participación de personas que conocieron de cerca la obra de Walter Peñalosa, como son los ministros César Picón, Carlos Malpica, Gerardo Aizanoa, que conocedores de la obra en sus gestiones también impulsaron varias de estas reformas propuestas por Peñalosa. Esperamos su participación en estas conferencias importantes sobre una persona que ha jugado un papel trascendental en la reforma educativa. Walter Peñalosa para nuestra universidad significa un eje fundamental en nuestra propuesta de formación integral. Ha sentado las bases para nuestra universidad y su aporte siempre va a ser significativo en la mejora de la educación peruana. Los esperamos a partir del lunes 23 a las 3 de la tarde. ¡Gracias!